Reto, comiendo cebolla. Hola, seguro están preguntando, ¿what? O sea, ¿otro video? O sea, ahora los lunes, ya sé que subí el sábado, pero es que ahora es mi primer colaboración. Y es, estoy cobrando como, ¿no? Y así que cuando, cuando terminen de ver este video, pasen por su canal, es el link en la descripción y, sí, y comenten que vienen de parte de mi, y si, y si, si uno de ustedes viene de parte de su canal, hola, yo soy Jenny, suscríbanse y dan like. Si, es la primera vez que me ven mi cara. Y vamos a empezar con este video. Así que este es un reto de cuántos, o sea, yo les dije cuántos pedazos de cebolla puedo comer. O sea, ¿cuánto aguanto? O sea, yo no, o sea, a mí no me gusta la cebolla, cuando, o sea, cuando me gusta la cebolla, como cuando hay como tacos, digamos, como cuando me como tacos, y yo aparto la cebolla, la pongo en un lado. O sea, ya sé. Sí. Ay, lo huelo hasta acá. Lo huelo todavía. Lo huelo. Oh, ven. Me quito mis ligas. Por mí. A veces, a ver. No, esos pedacitos. No, ahora como, como voy a comer toda la cebolla entera. ¿Ves qué pasa si la escupo y, pues, mucha desperdiciadera? ¿Qué es esto? Yo no he comido cebollas así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pica o qué? Me traigo un pedacito ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow, ¿qué soy yo? ¿Un carro? Help, help Oh man Fíjate Oh man, es que un pedazo se me tora Ya me la comí ¡No me falta más! ¡Qué tortura! ¡No me cuido un pedacito! Oh, ¿qué? No sé si la cebolla sateña es chile ¡Uh! ¡Ya! Pero si me comí un pedazo O sea, si me lo comí Un pedacito Me huele la boca O sea, yo no había probado cebolla Así como toda Casi todo un pedazote No sé, o sea Lo hubiera Maybe O sea, una vez me lo como Como con comida Pero O sea, una vez Me lo aparto Pero O sea Que bueno que Mi madre me di Me Nada más un pedacito Porque Y me voy a decir Si fuera como Pedazotes Grandotes No me lo iba a acabar Es que no quiero Oh, oh Yo le dije Déjame Pedazos Porque pensé Que si me las iba a comer Todas Pero no Yo lo quiero ver Era todo lo que Lo que dejé Ay, ay, ay No sé si Ese tenía chile Porque Como picaba O algo así O no sé A lo mejor Porque yo Yo no como cebolla Y pues Por eso Yo creo que ya no Resistí Y no como chile No sé si Este tenía chile Mejor este plato Tiene chile Y Tiene frío Comenten Si han comido Como cebolla entera O un pedazo Así De cebolla Así Y como Como O sea Como de este Si les gustó O no Car Ay, car Pensé Que si Me lo iba a comer Todo O sea Uy También te voy a comer Un pedacito Y A lo mejor Los pedacitos Si Ok Nada me comí Un pedacito Porque el otro Los cupí Yo comencé a comer Los cupí Eso Todo En el video Comenten Si les gustó Like Oh Suscribese No sé Si es así No maldense Ay Toma de Toma de Abuelo Adiós Nos vemos en la próxima Pa Nos vemos en la próxima Pero En otra Colaboración Bye Bien Toma de Toma de basis T Toma de Toma de Adiós Gracias por ver el video.